. Ángel Debrito destrozó a Luis Delia y Diego Brancatelli por un tuit prácticamente idéntico que publicaron. . Se vive en tiempos muy complejos en Argentina y la suba del dólar ha generado una verdadera conmoción en todos los medios nacionales, haciendo que famosos y desconocidos salieran a dar su opinión. . Por supuesto, hay personas que fueron más directas que otras y mientras determinadas figuras prefirieron mantenerse al margen del conflicto, diciendo de manera sutil que se sentían dolidas por la situación que atraviesa el país otras fueron mucho más directas. . De hecho, celebridades de primer nivel no tuvieron problemas en ser muy duros tanto con Macri como con su gabinete, y esto incluyó a Naya Oada, sobrina política del presidente, quien le dedicó palabras realmente terribles en su cuenta de Twitter. . En este caso, sin embargo, el cruce se dio entre Ángel Debrito, Luis Delia y Diego Brancatelli, panelista de Santiago del Moro. . Luis Delia, me cuenta un gerente de un banco privado que mañana no van a tener dólares para vender y retirar, aquellos que desean retirar de sus cuentas. . Está preocupado por la situación y por cómo contener a los clientes que irán mañana a la ventanilla. . Diego Brancatelli, me cuenta una conocida que tiene un cargo importante en un banco privado que mañana no van a tener dólares para vender ni retirar, aquellos que desean retirar de sus cuentas. . Está preocupada por la situación y por cómo contener a los clientes que irán mañana. . No es opinión sino información. . Ángel Debrito, casualidades. . El tío del amigo de la prima de un vencido me contó. . 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 Gracias por ver el video.